Dewar Junior, vamos a sacarte a darte un paseo, mi papi lindo. Ah, pero ese caminar sí me mortifica. Haz que te muerdo. ¡Ay, Juan! ¡Me asustaste! ¡Volvió el papicín! Reúne tú también dinero y a tus amigas y tráigamelo, que en una semana se lo voy a duplicar. Véndela pa' sola y dame el dinero. Digo, pues tú eres una persona ya exclusiva y especial. Yo te lo voy a triplicar. Ay, hermanita, estoy loca para llegar, para ver a mi abuelita Chicha. Ay, sí, ella es muy divertida. Chicha, chicha. Me quitan todo el tiempo de mi hobby favorito. Tú no nos quieres, abuelita. Abuelita, tú no me extrañaste y a ella también. Podemos jugar que yo la llevo donde su mamá y ustedes se quedan dormidas ya. Yo quisiera invitarla a comer helado porque usted ha sido muy buena conmigo. Pero a usted sola. ¿Y qué tú le vas a hacer a mi mamá? No, a darle cariño. Dewar Junior, vamos a sacarte a darte un paseo, mi papi lindo. Mamá gallina, te presento a mi Dewar Junior, mi papi lindo. Dewar qué? Mi Dewar Junior, mi papi lindo. A ti di que no te gustan mucho los perros. Claro, pero tú no te podías ponerle ese nombre porque ese es el nombre de mi hijo. Pero la culpable eres tú porque ya que tú no me dejas acercarme a Dewar, le puse el nombre al perrito. Vámonos, mi Dewar, mi bomboncito, mi papi bello. Está cínica. Dewar, ¿a qué te muerdo? Y esto ahora, chicha, ¿acaso usted es una canina ahora? Claro que sí. Loca por muy bien que a ti. Está bien que yo sea flaco, pero yo no soy un hueso, chicha. Espérate, papi lindo, no te vayas, que te quiero presentar a Dewar Junior, que le puse ese nombre en honor a ti. Bueno, a los que les gustan los perros a mi mamá, si usted quiere ganársela, regálaselo. ¡Ah, pero ese caminar sí me mortifica! ¡Haz que te muerdo! ¿Y qué cosa tan rara está haciendo Juan? ¡Juan! ¡Ay! ¡Juan! ¡Me asustaste! ¿Y fue que te dio la rabia a ti? No, mamá gallina, lo que pasa es que yo soy entrenador de perros. ¿Tú no tienes un perro para entrenárselo? No, ¿de cuándo a dónde tú me habitas a mí con perros? A mí me encanta, pero no tengo. Bueno, la que tiene el perro aquí es chicha. Ella me lo presentó a mí. Si tú quieres ver allá para que te gane tu beso, chelito. Con ella. ¿Y qué es lo que te pasa a ti ahora? Que soy entrenador de perros. ¿Y cuánto tú me cobras a mí? A ti yo te lo hago gratis. ¿Y cómo se llama el perro? Dewar Junior. ¡Tira la lata! Mamá gallina, agárrame eso ahí. Ay, mi Dewar, mi Dewar, mi Dewar. Dewar no. Perrito, 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 perrito. ¿Y qué pasó? ¿Qué chicha me dejó este perro a mí aquí? ¡Juan! Entránalo bien, Juan. Para yo para que te apagas bien. ¿Qué? 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 Mamá gallina, vine a buscar a Dewar. Sí, cógelo. Llévatelo. ¡Ay! ¡Chicha! Bueno, ahora sí. Regresó papillín, pero con flor de empresario. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí. Hola, mamá gallina. ¡Volvió el papillín! Tenemos que hablar algo después. Mira quién viene allí. Dímelo, chicha. Hola, papillín. Yo sé que tú debes estar un poco incómoda conmigo porque yo sé que te he quedado mal, pero yo quiero que tú sepas que fue que mi madre se enfermó y ese dinero tuve que utilizarlo en sus medicinas. A mí el dinero no me dolió. A mí lo que más me hirió fue tu abandono. ¿Tú te imaginas las noches en vela que yo pasé sin poder dormir, llorando, con insomnio, todo lo que yo pasé por tu culpa? Lo siento mucho, chicha, en verdad. Yo sé que sí, que te hice daño, pero en realidad vengo con una nueva propuesta para ti. Yo quiero que tú seas mi socio. ¿Qué, qué, 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 qué? Explícate bien cómo así. Pero tú no estás viendo mi flow Tú no estás viendo mi chaqueta Y mi maletín Es más Oye cómo es el negocio Reúne tú también dinero y a tus amigas Y tráigamelo Que en una semana se lo voy a duplicar Que lo vas a duplicar Y el amor tú no lo duplicas Pero claro que sí Si me va bien en el negocio Ahí se podría duplicar el amor Pero y qué es lo que tiene papillín Que a la una ahí me convence Pero ven acá ¿Ese papillín? Dime degua Dime papillín Oye vengo en son de paz Mira a ver Aquí está la solución A tu futuro Y te tengo una propuesta Véndela pa' sola Y dame el dinero Y te aseguro que vas a tener No una Dos pa' sola ¿Y ese negocio es seguro? Confía en mí Pero yo no estoy muy seguro de eso ¿O no? Pero que tú no estás viendo mi flow Y mi maletín Óyeme El que no arriesga No gana Quédate con ese ahí El que no arriesga No gana Mami, mami Quiero venderla pa' sola ¿Qué? ¿Y eso por qué? Eh... Tengo un plan Me voy a comprar dos pa' sola Una pa' ti Y otra pa' mí Pero ¿y cómo tú lo vas a hacer? Tengo un plan Tranquila, mami Bueno, si tú crees que funciona Poner se vende Que va a vender la pa' sola Y va a conseguir dos Será dos patinetas Buenas tardes, mamá gallina Buenas tardes, papichín Ah, gracias Eh... Cuando termina de jugar Me da un tiempecito Que... Te tengo una propuesta Deja tu sabrosismo ¿Oíste? No, no, no Yo vengo en serio ahora ¿Cómo así? Explícate mejor Pero claro Tú no estás viendo mi flow Y mi maletín Vengo a hacerte una propuesta de negocio Engañaste tú toda esta vieja de por aquí Y ahora tú quieres que yo te crea Oye, mamá gallina Eso es historia pasada Fue que mi mamá se enfermó Pero eso no viene al caso Lo que yo te voy a proponer a ti Te va a ser rica en tres meses ¿Rica en tres meses? ¿Cómo así, muchacho? No me asustes Velo ahí Fácil y sencillo El negocio consiste en que tú me entregas Un capital Y yo a la persona se lo estoy duplicando Pero a ti A ti Como tú eres una persona ya exclusiva y especial Yo te lo voy a triplicar ¿Cómo? ¿Y con cuánto se empieza ese negocio? Todo lo que tú puedas conseguir Aquí no hay límites Mientras más tú inviertes Más serán tus ingresos y tus ganancias Bueno Me parece bien la idea Pero tú sabes A mí no me gusta hacer las cosas así Me gusta analizarlo primero Yo lo voy a pensar Bueno Yo te voy a dar tiempo Pero recuerda que las oportunidades Están difíciles Y este podría ser tu último intento No, está bien Pasa buenas tardes Gracias, papi Jim Ay, hermanita Estoy loca para llegar Para ver a mi abuelita Chicha Ay, sí Ella es muy divertida Chicha 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 Mami Aquí te traje tu nieta Para que la cuide Abuelita Chicha Abuelita Chicha Para que deje de estar Dependenciera Enamorando a muchachos ¿Qué? Mira, llévate a esta muchacha ¡Erivel! ¡Erivel! Ven acá Cuidá Ay, Dios mío Padre Que venga ¡Erivel! No Pero esa hija mía Sí es atrevida Sabiendo que no me gusta cuidar Muchachos Que me quitan todo el tiempo De mi hobby favorito Tú no, no quieres abuelita 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 Tú no me extrañaste Y a ella también Lo primero es Que yo quiero que ustedes sepan Que a mí no me digan abuelita Díganme Chamaquita Tú no te ves tan joven Para decirte Chamaquita Pero Chamaquita Soy yo Que soy una niña Pero tranquila Que es un juego Que estamos jugando Pero Chicha Está premiada Pero ven acá Mamá gallina Dime No quiere una de las dos Ay, mi amor Ya yo crié Eh, abuelita Chicha Eh, chamaquita ¿Qué vamos a jugar? Tiene que ser algo divertido Chamaquita Bueno Podemos jugar Que yo la llevo Donde su mamá Y ustedes se quedan dormidas Ya Oh, Chicha Pa' usted la premiaron Yo quisiera invitarla a comer helado Porque usted ha sido muy buena conmigo Pero a usted sola Ay, papi lindo No me diga eso Pero deja que yo vea Esa hija mía ¿Y qué tú le daste a mi mamá? No, a darle cariño Pero yo también quiero comer helado Chamaquita Bueno, Chicha Veo que ya usted no puede Voy a llamar el cuartobate entonces Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mira ahora Se abren los cielos Y se cierran de una vez Dígame, Chicha Pero usted está florecida Lamentablemente Mira, Chicha En realidad yo Siento que te debo mucho Y para compensar Yo quisiera invitarte hoy Esta noche A una cena romántica Y yo pago todo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me voy a morir Ay, Dios mío Dios mío ¿Y ahora cómo me hago? Pero sin rodeo, Chicha Tú me dices ahora mismo Sí o no Que las oportunidades son calvias Hay que agarrarlas por los cabellos Y yo no puedo llevar dos acompañantes Bueno, Chicha Ya yo veo que tú no estás en eso Se sale de mi presupuesto Chicha Te vine a pedir un favor Debo esta mano del estómago Y quiero que tú me la lleves al médico Por favor Mamá gallina Y tú tienes fiebre Tú estás delirando No, lo que pasa es que tengo una comida puesta Tú estás segura Que me estás pidiendo un favor a mí Es que tú molestas demasiado Algún día también hay que hacértelo a ti Pues dame un momento Déjame llamar la madre de esta dos muchachas A ver si viene a buscarla Bueno, acaba de perder tu oportunidad Porque él está muy mal Yo lo voy a llevar yo Pero las oportunidades que yo he perdido por ustedes dos Pero deja que tu madre llegue Que tú verás que ella y yo tenemos un conversado Por fin herida Que llegaste Para que te lleve a esta dos muchachas Bueno, yo tengo algo que decirte Tú tienes que quedarte con ella ¿Y por qué? Porque tu hija se fue para Punta Cana Y viene la otra semana ¡No! ¡Acción! ¡Oh! Por fin herida Que llevas Llevaste Y yo no puedo llevar dos acompañantes Ya, yo veo que tú no tengas ¿Y qué es lo que está haciendo Juan ahora? ¡Mira! ¿Y qué cosa tan rara está haciendo Juan ahora? ¡Juan! Que va a venderla pa' sola Y va a conseguir dos Cerrado, patineta Pastineta Que va a conseguir dos pa' sola Cerrado, patineta Venlo ahí Fácil y sencillo Ay hermanita Estoy loca Para ir pa' donde mi abuela Chicha 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 Uy No Pero esa hija mía Así es atrevida Sabiendo que a mí no me gusta cuidar muchachos Que me quitan todo el tiempo De mi hobby pa' Hobby favorito Tú no lo quieras No Pero esa hija mía Así es atrevida Sabiendo que no me gusta cuidar muchachos Que me quitan todo el tiempo De mi hobby favorito Tú no lo quieras abuelita Abuelita Tú no lo traías De traías Oh chicha Pues la premiaron Yo quisiera invitarla a comer helado Porque ustedes han sido muy buenos En realidad chicha Yo siento que te debo mucho Pero para Y yo no puedo llevar Oye Chicha Vine a pedir tu favor Ay Debuena está malito Para que me lo lleve al médico Es que no puedo ir Ah no yo hablé Claro que sí Jaú jaú Loca por morir ya a ti Es que es Jaú Y esto chicha Usted no Jaú Debuena Jaú Ve acá Y ese jaú jaú Quedó maya ahí Edward Junior Vamos a sacarte A darte un Vamos a sacarte A darte un paseo Bueno ve acá Ahí fue la rabia Que te dio a ti No mamá gallina Lo que pasa Que yo soy entrenador Y el perro Y tú no tienes uno Para entrenártelo Yo sé que tú Debes estar un poco Incómoda conmigo Porque Yo sé que te he quedado mal Pero Por ese papillín Que viene ahí Oh chicha Pues la premiaron A usted Yo quisiera invitarla A comer helado Hoy Pero a usted sola Va ¡Gracias!